Acepto todos tus silencios, acepto tus lamentaciones, acepto todos tus gritos que forjaron mi firmeza. Acepto todos tus arranques de insultos y preocupaciones, acepto que te perdones cuando tu corazón lo sienta. Y avísame si cambias algo de lo que me duele tanto. Acepto todos tus vicios indomables, Que siempre rugieron en mi contra Acepto el amor que no me diste Y el amor que me enseñaste Acepto el miedo que me quema Y acepto la mano levantada Acepto la vida que se pierde Y que no quieras verte nada Y avísame si cambias algo De lo que me duele tanto Me duele tanto Me duele tanto Me duele, me duele tanto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.